Millennials en el mercado laboral, una generación que difícilmente se acopla al estilo de vida tradicional de otras generaciones. ¿Pero qué es lo que buscan los millennials en el mercado laboral? La respuesta es simple, esto va más allá del dinero que el trabajo que les pueda remunerar. Se busca satisfacción económica, pero sobre todo satisfacción personal. Saber que se está haciendo algo diferente al resto de la gente. La importancia de disponer del propio tiempo y dejar de lado los horarios rígidos del empleo tradicional, así como la toma de decisiones, es algo importante también para ellos. El saber y sentir que se pueden hacer cosas diferentes. Las empresas con mayor compromiso social son las más buscadas hoy en día por esta generación, ya que en la conciencia social y ambiental son parte de las características que los destacan. Ellos optan por elegir empresas con alta tecnología, con valores para la sociedad y que esta misma les permita tener libertad para hacer la diferencia. Los millennials se caracterizan por esas ganas de querer comerse al mundo y tener ideas innovadoras. Pero por sentido común, ¿no son estas mismas ganas las que todas las generaciones deberían de tener al lanzarse al mercado laboral? ¿Y tú? ¿De qué generación eres y qué características tienes? Soy Monserrat Gamiño, si te gustó esta cápsula, compártela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!